Tiger, en corte, díganme que no les resultó, díganme que no les resultó curioso ver a la... Yo dije, no, no, la tranca de mi país, oye, va a ir ahí a la corte y se va a reír de la jueza y le va a tirar una carcajada en la cara y va a desafiar a la justicia, porque total, ellos son delincuentes, ellos son unos sabrosos, ¿verdad? Que ellos sí consumen, lo dicen públicamente, a ellos nadie les puede decir nada, porque él sí es la tranca y él desafía al exilio y él desafía a la policía y él desafía a las leyes y él va a comprar sin calzoncillo a la farmacia. Bueno, digo comprar, por no decir retirar algunas cosas que necesita, pero frente a la jueza, frente a las cortes norteamericanas, nuestro tigre, nuestra fiera, oye, parece que se había tomado un calmante. Ay, que sedado estaba. Ni una carcajada, ni una jajajaja, ni un desafío, nada, 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 nada desagradable. Nada, 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 nada. Se comportó como la tranquita. Bajó bastante la categoría. Oye, al diminutivo de la mínima expresión. La tranquitica de mi país. Este momento glorioso, maravilloso, oye, que esperamos siempre, esperamos todos verlos caer, viene patrocinado por la farmacia Little Tiger y luce así de indefenso. Buenas tardes, señor Carvajal. Buenos días, señor Capajal. Sí, señor, usted lo arrestaron por un robo utilizando la fuerza y agresión física. Sir, ¿puedo acceder a un abogado? Señor, ¿usted tiene los medios para contratar a un abogado privado? Sí, pero ¿cómo piensas si tú eres milloneta y tú tienes los billetones? Si tú la cuentas y tú te la gastas en los hoteles de la dictadura en La Habana. ¿Cómo que sí pienso? ¿Sí pienso? Es como que no sé si voy a tener dinero para pagarlo, pero tú eres... Oye, yo te he visto contando, Manosian, tú tienes dinero para comprarte droga, ¿verdad? ¿Tú tienes dinero? ¿Cómo tú no vas a tener dinero para pagarte un abogado? Sigamos viendo esto. Yo de verdad que he disfrutado este video tanto, a lot, como dirían los americanos. Mira para acá. ¿Qué es tu manager? ¿Es tu hermano? Su familia está ahí un momento. ¿Tienes dinero para pagar un abogado privado? ¿Usted tiene dinero para pagar un abogado privado? Se dice que eres un entretenedor. ¿Cómo te entretienes? Bueno, sabes, si es necesario. Creo que sería una buena idea tener un abogado, pero ¿puedes aportar uno? ¡Para, para, para, para! Se muere o no, dice la jueza, pero él es el entretenimiento. ¿Puedo? ¿Él tiene que tener dinero? Claro, la jueza de las mías. I love you. Oye, su señoría, I love you so much. Y dice él, bueno, si usted cree que lo necesito. Digo, ajá, yo sí creo. Yo sí creo que usted lo necesita, señor Carvajal. Ay, pero vamos a practicar la risa del tiger. Espérate, ¿cómo es? Ay, qué rico nos queda. Deja ver. No, sí, sí, sí. ¿Do you want me to reset this case in the afternoon to give you a chance to have a lawyer be present in court with you? Or do you want me to set a bond now and you'll see your division judge tomorrow? Your choice. Señor, usted tiene que elegir ahora, usted quiere que su señoría le dé una oportunidad para que, para hoy por la tarde, para que usted pueda venir con el abogado o usted quiere que le den la fianza ahora mismo y mañana va adelante del juez del caso de la división. ¿Qué quiere hacer? Que me den la fianza y yo mañana voy a... Para, 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 para. Él se cree que oyó fianza y dice, sí, que me la den ahora y yo mañana, ve tú el que salió echando con su patica gorda. Tú lo viste huyendo del club. Era así. Era, era, era como, era una foquita corriendo a agarrar su pescadito en la orilla. ¡Ja, ja, ja! Era una cosita con la patica gorda que quiere, que quiere, que quiere, que quiere. Eh, él dijo, la libré, la partí, ahora sí la partí. No, 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 me dé la fianza y yo mañana me presento. Pero la jueza tenía más bajo el tapete. Mira. Ay, pero como estamos hoy. Entonces, si yo... No vas a poder salir de la fianza. Él está en la fianza de la fianza y creo que debería haber un detalle para el caso F2413494. Entonces usted no va a poder salir bajo la fianza porque usted tiene un aguante de un delito mayor. Entonces, eh... ¿No va a poder salir bajo fianza? Sí, Teresa. ¿Do you want to proceed now without a lawyer and you'll see your judge tomorrow? Or do you want me to reset this case in the afternoon so that you can have a lawyer make any legal arguments in the court? Señor, usted quiere hablar hoy acerca del caso, hacer el caso de hoy sin tener un abogado presente. O usted quiere que yo le dé la oportunidad de venir hoy por la tarde con un abogado que lo pueda representar y hacer los argumentos legales. No quiero solamente si puede ser ahora mejor. Si es que no se puede ser ahora... Ok. Señor, usted tiene otro caso que ya su señoría sabe, pero el cargo que tiene de robo, bueno, dice su señoría que parece que era estaba alterando o algo así a la víctima y dice la señorita que usted no vive con la víctima. So, sir, you are ordered to stay away from the alleged victim whose name is Sulem Diaz. Señor, usted se tiene que mantener alejado de la supuesta víctima que se llama Sulem Diaz. No contacto con la víctima, ya sea directo, indirecto, en persona, por escrito, por teléfono o a través de terceras personas. No contacto con la víctima a través de redes sociales u otros medios electrónicos. Y usted tiene que mantener alejado de la víctima a mínimo 500 pies de distancia donde esté, donde viva, de su casa, de su escuela, si estudia y si trabaja de su lugar de empleo en todo momento. Do you understand the stay away? ¿Entendió, señor, usted la orden de alejamiento? Sí. Yes. Entonces, señor, por el cargo número uno, parece que usted estaba tratando de interferir, ya que la víctima estaba tratando de llamar por teléfono. No está la mano por la cara. So, you're going to have a hearing tomorrow morning at 9 a.m. before Judge González Marquez, I believe it's courtroom 210, upstairs on the second floor. Entonces, no pague fianza porque usted va a ir mañana delante del juez, mañana a las nueve de la mañana, González Marquez, creo que es en la sala dos diez. All right. Thank you. Have a nice day. Your Honor, he has another case. Oh, wait, wait, wait. Is it another case? Sí, sí, se complica, se complica. It says F24149. Robert, for intern. I want him to, like, watch out. It's for resisting without violence. Entonces, el caso de resistencia sin violencia. Violencia con la víctima, pero con la policía. Wait, where's this other case? I don't have it. All right, thank you. Wait, wait. Correction, you said he has another case for resisting? That's a misdemeanor, Judge. So, I'm sorry, he has another case. Has you seen the judge yet on that? No, Your Honor, it's a misdemeanor. Is he going there now? Robo de la camiseta del mall. He has another case, but it may not be until tomorrow. It's a misdemeanor for resisting. En otro caso, es un delito menor, y a lo mejor se ventila mañana. All right, good luck to you. A lo mejor. Is he going to still go tomorrow before the division judge? Va a ir mañana delante del juez a la división. He should. Yeah, as long as he's reset, yeah. Yeah, try tomorrow morning before the division judge. If he's not in 210, he'll be... He may go to 5-3 this afternoon. Usually, they start at 1. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Adiós. Me cuentan... Me cuentan que... Dicen, comentan, murmuran, chismean, platica, que inmigración... En la otra presentación del otro juez... Bueno, pues, al parecer, le salieron toda la cacona que ha guardado, acumulado el Tiger. Y dicen que inmigración le ha puesto un hold. Lo que significa que el Tiger tendría que estar preso hasta que se definan los cargos y qué va a pasar con él. Y luego se le entregaría a inmigración. No creo que sea para nada bueno, porque te cuento que él, cada vez que ha entrado, las últimas veces, desde que regresó a Cuba y ha vuelto, que el Misha lo tiene como faro y guía. Mírate aquí, Misha. Misha. Vas a terminar así, porque como este es tu faro y tu guía y era el que tú has agarrado de ejemplo, mira dónde está tu ejemplo. Vas a terminar igual. Bueno, pues, al parecer, inmigración podría analizar la cuestión de un criminal con tantos cargos en poco tiempo, siendo residente, y podrían quitarle la residencia, incluso hasta deportarlo. Así que la respuesta que tengo para ti, Tiger, es esta. Nada, goza, goza pelota. Por lo menos tienes al Choco ahí adentro. Debes estar pasándola bien con el Choco. Porque el Choco también fue visto en corte. No, no, el desfile, el desfile de nuestros delincuentes musicales.